Yo solo pido al, y acabamos que este mundo sea unión, uno al más seguro, y va en alta una ilusión, que apaga el fuego en las insernas, y va a las eras. Viva la ilusión, que apaga el fuego en las insernas, y va a las eras. Viva la ilusión, que apaga el fuego en las insernas, y va a las eras. ¡Vamos!